Ay, salud amor, tú no tienes nada Hola, buenas noches chicos, chicas Saludos, ¿qué tal? ¿cómo están? Ya nos andamos mudando de casa Creo que es el último video de aquí, de la covacha Sí, sí, hoy es el último video que hacemos en la covacha Si todo sale correcto y como debe ser El próximo será en el nuevo lugar No sabemos aún si ahí donde nos vayamos Podamos reiniciar con las reuniones que hacíamos cada sabadito Cada fin de semana o cada 15 días Denos un poquito de tiempo, nos vamos a aclimatar Vamos a ver qué tal están los vecinos, vamos a ver cómo funciona Cómo reaccionan los vecinos Sí, porque aquí donde vivíamos teníamos la fortuna de que vivimos en una privada Entonces alrededor de nosotros nadie nos molestaba No había tanto rollo Sí, o sea, no que nos molestaran, al contrario Más bien que nosotros molestáramos con Pues que cada fin de semana gente que entraba y salía Este, los autos que se estacionaban El ruido de la música Y luego que nos encanta la fiesta y nosotros las terminábamos A veces hasta las 7 de la mañana No sabemos, no sabemos Entonces vamos a tantear terreno Pero tampoco no pasa nada Nosotros somos unos animales salvajes brutos Y nos encanta la fiesta Y si no lo podemos hacer ahí en casa En tener un espacio de la covacha Lo hacemos en un motelito donde rentemos una habitación Y ahí nos vamos a divertir Por ahí tenemos ya trazado 2, 3 lugares Para continuar con las reuniones de la covacha Pero si no Pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces este, este será el último video de la covachita, mi amor Hay que despedirnos Se va la covacha Se va la covacha Bueno, nada más se traslada del lugar Bueno La semana pasada hice un video de anécdotas Y por ahí recibí muchos comentarios Que quieren, que les gustó la temática Y les gustó la manera, la forma Pero, eh, quieren Desde tu perspectiva O sea, quieren la aventura tuya Cómo la vives tú personalmente Cómo es que Una aventura mía Sí, una aventura tuya Y entonces lo vamos a ir alternando Para hacer esto más divertido Pues lo vamos a ir alternando, ¿no? Este Vamos a hacer una semana Una propia Con mi experiencia Mi manera de cómo yo la veo Cómo me sucedió a mí Y una tuya ¿Te parece? Sí, con invitados Ah, obvio O sea, esto va a seguir siendo Este Vamos a seguir haciendo con invitados Tenemos una idea ahí muy loca Muy chida No la hemos podido, este, realizar Pues porque andamos ahorita Con ese tema Ustedes saben que Y los que tienen De mudanza De mudanza De casa Porque no nada más significa el mudarte Sino significa el A dónde, con quién Encontrar lugar Espacio suficiente Entonces traemos la cabeza Pues, este En otro lado, ¿no? Para arriba Para arriba traemos La cabeza en otro lado Pero hoy la negrita Va, va, nos va a contar A ver, hija, ¿cómo fue? ¿Que lo platicamos? ¿Cómo fue que lo platicamos? ¿Cómo fue como lo... No, el título, güey El título Ya no me acuerdo, mi amor Ah, el día que te querían Que te querían de chongar Por irte Y por irte sin mi permiso Por irte sin mi permiso Por irme a echar este ¿Pasión? Pasión con un Con un hombre casado Téngale paciencia La idea es que estas anécdotas Las cuente ella sola Pero le da un poquito de De O sea, entonces de pronto Por ahí le voy a meter Un poquito del pie O así como que El empujoncito Para que lo desarrolle Pero no, vamos a buscar O sea, todas las experiencias Ella lo va a contar Tal y como lo vivió Como yo lo viví Como mi experiencia Como yo lo viví Como yo lo sentí Este, tal cual O sea, tal cual fue Así la voy a contar No sé si mi marido Acá me esté pegando Bajo la mesa No me importa Pues vas, Chonita Pues vas No me importa Entonces cuéntanos Entonces cuéntanos ¿Cómo empezó? ¿Desde temprano? Bueno ¿Desde el día? Desde temprano Como Oh Todo Casi la mayoría sabe Que siempre salimos Los fines de semana A divertirnos A relajarnos A echar chela La neta Fue un fin de semana Que yo sentía Este, rico Él me compró No sé si mal recuerdo Una lencería Normalmente Bueno Me compró una lencería En el Etiang Pero le compré En el Etiang Una lencería Perdón Este Me compró una lencería Este Empezamos a A arreglarnos A A este A quitarnos Toda la pelusa De las piernas De todo Habido y por haber Para ponernos a doc Ajá O sea Esa noche Tú ibas con todo Como siempre Cada noche Yo cada que salgo Voy con todo Con harta actitud Ah claro Ok Que no se vea ¿Cuántas veces te cambiaste En esa noche Para poder llegar? Como cuatro veces Porque nunca Nunca quedé contenta Como cuatro veces Cuatro veces me cambié Me cambié uno Me cambié otro Hasta que me gustó Nunca trae ropa Nunca trae El En la mente Decir este Y este Y me vale madre Si le gusta O no le gusta No Siempre tengo que ser Este Uno Me gusta a mí Pero a él no Este Le gusta a él Pero a mí no Entonces tenemos que Ya y andamos ahí Como que Que nos guste A ambos dos Para que yo me sienta a gusto Porque la verdad Sí Voy a Vamos a una fiesta Pero a mí me gusta Que él me vea Bonita Que él me vea Pues sabrosa Sí Entonces Pues me cambié cuatro veces Hasta que dije Hasta que dijimos los dos Sí Siempre le digo Siempre le digo Elígete en un atuendo Que te sientas cómodo O elígete dos Y de ahí decidimos Con cuál Y esa Y esa vez Pues se Se probó uno Que a mí me gustaba Y no le gustó Y entonces se puso El que a ella le agradaba Y a mí no me gustaba Cómo se veía Y le dije No tráigate otro más Y total que El tercero no estaba mal Pero tampoco Todavía como que no llenaba ¿No? Hasta el cuarto Pero Este Le dije Mira vamos a hacer una cosa Llévate el que a ti te gustó Y llévate aparte Otro Otro más Porque miren Este es un A ver Ese Enseñales Ese secreto En mi vida Que te enseñaba Ese secreto Donde dice Bueno Fíjense La verdad es que yo no lo entendía Y yo decía Ay Qué hueva me da Que siempre me esté jodiendo El Llévate otros zapatos Porque se te pueden romper El Llévate otro vestido Porque a lo mejor Otra persona llega con el mismo vestido O se te puede romper O se te puede mochar Algo puede pasar O se te puede mojar O algo Siempre estaba yo Ay Cómo está molestando Cómo jodiendo La verdad Cómo es jodiendo En una ocasión Me pasó El que no me llevé Zapatos Me llevé otro vestido Pero no me llevé zapatos Por flojera Porque no me cabían En la mochila En la maleta Por hueva Porque no quería Tiene su maleta Pero no quería echarlo No la verdad no Donde se me rompe El chingado tacón Y no hallaba Y no hallaba Que zapatos ponerme Porque se me rompió el tacón Hasta que hubo una amiga Que me dijo Sabes qué En el cuarto De allá arriba Dejaste unos tacones Hace como dos meses Los dejaste salir Y no fue la que la rescató Por favor Espero que sean míos Y que no sean de otra persona Que sean mis zapatos O que sean de mi número Y ya después Si no son míos Pido disculpas O pido perdón Por haber utilizado Los zapatos No así eran de ella Porque normalmente Siempre que vamos A una fiesta Y más al lugar Que asistíamos frecuentemente Pues ahí andábamos olvidando Yo olvidaba mi chamarra Si eran míos Me rescató El que dejé zapatos Y de ahí dije Jamás vuelvo A no hacerle caso A mi marido Siempre a donde quiera Que vaya Voy a llevar Dos zapatos O sea Mis zapatos Y otros zapatos De repuesto Y un vestido Un vestido de repuesto Sus pantuflas Ya para cuando ya Se acabó la party Pantuflas, chanclas La pijama Sí Sí es que Bueno A lo mejor Pues ya la edad Ya nos da para Prevenir Pero yo aprendí Porque en una ocasión Nos fuimos a Nos invitaron a un evento Muy importante Allá Toluca Al aniversario Creo el cuarto aniversario De Club Fantasy Y resulta que fue Una amiga gran Una gran amiga nuestra Una reina Una belleza de mujer Y le sucedió Este incidente Iba a traer Un vestido espectacular Hermosísimo Hermosísimo Pero le sucedió El incidente Que el vestido Se le madreó El cierre El cierre Y entonces no traía Otro vestido Y entonces toda la noche Andaba ella preocupada Y curándose Se le veía hermosísimo De verdad Con el zip abierto Porque el zip era abierto Tiene una figura ya Hasta el final Extraordinaria Pero tiene una hermosa figura Está hermosísima Si ella se hubiera Desacomplejado del tema O sea que hubiera Quitado la mente Del tema del cierre Y totalmente Lo hubiera dejado abierto Ella hubiera lucido Su vestido Como una batita Exactamente Y traía Traía brasier Si mal recuerdo Muy coqueto Una tanguita muy hermosa El asunto era Que ella estaba preocupada Porque se le había chingado Su cierre Y era un cierre frontal Al vestido Y entonces pues no se podía cerrar Pero Se veía muy sexy Se veía muy hermosa Y yo se lo comenté Y yo le dije Mira chula No te preocupes Estás en donde puede lucirlo Si no lo puede lucir aquí ¿Dónde lo vas a lucir? Se veía muy bien Suéltalo hombre Tú relájate Pero muy sexy Tú relájate Pero si estuvo toda la noche Así como que Ella se sintió incómoda Sí Y entonces ahí yo aprendí Y le dije a la negra No la siguiente vez Que vayas a algún lado Cárgate en la maleta Cárgate dos vestidos Cárgate dos zapatillas Cárgate tu pijama Cárgate tus pantuflas Si se nos continúa A la larga la noche Si se nos hace after Al día siguiente Lo que tú quieras Te sientes cómoda Te pones tu pijama No me carga el molcajete Porque está muy pesado Pero bueno Pero siempre teníamos ese tema Pero ya nos desviamos hija Nos desviamos Ok bueno Total Y luego Ya me cambié Nos fuimos al evento De esas noches De las que dices tú Vamos con todo A ver qué pasa O a ver qué sucede La verdad La noche empezó Pues tranquila El baile Las copas Y de esas veces ¿Qué pasa? Tranquil A todos los lugares Les sucede Hoy no va a pasar más De unas copitas De venir a divertirte De platicar De echar el chisme Y ya Es que hay veces Que por ejemplo Nos ha sucedido Yo creo que a la mayoría De ustedes también O si no Pues ahí se los dejamos De tip Hay veces que la noche Pinta En que No van muchas parejas O van Las que ya conoces O sea Van todas las que ya conoces Y dices Y empiezas a repasar listas Y como dices Esta ya Esta ya la conozco Esta ya la conozco Esta ya la conozco Y lo que le mete De pronto la jiribilla Es que encuentres Alguien nuevo Y de pronto Te das cuenta O no son muchas parejas Las que asisten O están todas Las de confianza Con las que siempre Arman la fiesta Arman la fiesta Y entonces como que dices Eh esta noche Es como que de peda Entre amigos No también se vale La peda entre swingers Amigos Y te formas ahí Y te haces tu crew Y nosotros Era de la barra Los anfitriones El El bartender Este El mesero La parejita Que siempre andábamos Para arriba y para abajo O sea siempre todos El grupito No Y dos tres parejitas Por allá perdidas Entonces dices No pues esta noche No pinta de ahí Más que peda Y así Así comenzó Exactamente Hasta que empezaron La noche estaba así como que Bueno Al menos Lo decía así como que Bueno había más parejitas Te dijimos Mi amigo y yo Dijimos pues Nos encanta bailar Dijimos vamos a poner música Para bailar Empezamos a bailar Pero entre Pero como amigo menciona Que es un matrimonio Porque luego lo confundimos Y Es matrimonio Son matrimonio Si Son matrimonio Entonces Yo siempre pedía permiso Para Para bailar Tanto para bailar Para este Para salir a algún lado O sea siempre quería que No hubiera problemas Entre ellos dos Entre él y yo No porque siempre había Siempre está la plática De que onda Que onda Puedo o no puedo Y me decía Sabes que Haz lo que tú Quieras Este Nada más avísame Y no hay bronca Siempre me daba permiso O me da permiso Este Empezamos a bailar Este Se fue haciendo rica La Pues la bailada Cachondeo Entre el baile y baile El besito Este Después El coqueteo El toqueteo Que se toquetean Cuando bailan Porque lo que quieren Allá Saber Que me toquetean Si era atrevidón El asunto El baile No No El baile no era tan atrevidón A mi me encanta Y me excita mucho El bailar Pero el El si El que cuando me encontraba Me daba un besito La respiración De la De Del chico Este De mi amigo El Me decía Es que hueles rico Es que te ves muy sexy Te ves muy bonita Todas esas palabras Así como que empezaron a Cuando son así en cortito Como que van Va levantando El ambiente No recuerdo bien Si tú estabas Bueno cuando él me lo propuso Que si nos subíamos Hacia arriba Porque ya era Para eso ya era Avanzó la noche Ya avanzó la noche De las copitas La plática Este La plática cachonda El que Dónde estás tú El que ya estabas perdido Todo ese tipo de cosas Entonces Avanzó la noche Cuando él me dice Que si subíamos A la parte de arriba Que eran los cuartos Escudos Si ya quería Ya quería Este Le dije A Majuje No lo veo Este Pero si quieres Y pedirle permiso Este Pues dile Y a ver Que te dice Yo sé que yo tenía permiso Pero siempre a mí me gusta Confirmar Que el chico Vaya Y se lo Confirme a él O sea Que le pida El permiso Para estar conmigo Si yo recuerdo Yo recuerdo Esa noche Yo estaba en la Fui a Vido Al baño Iba bajando Las escaleras Y me encuentra En las escaleras Y me dice Wey donde andas Te ando buscando Le digo Ah estaba en el baño Me dice Oye wey es que Te quería pedir permiso Le digo De que hijo Dice de subir con la negrita Le digo Ah si no Dice ahorita te subes Con Con mi Jaina Le digo Si carlan Si sin pedo Pero no No hay problema Este Súbete Si ella tiene ganas Pues ya sabes Que conmigo No hay problema Yo me bajé la barra Y me puse a platicar Con su esposa Y me puse a platicar Con otros amigos Y amigas Que estaban ahí En la barrita Esa noche No éramos muchos Y la negra Pues agarra Y se va O sea Nosotros Es que con esta pareja Teníamos tanta confianza Y yo me siento tan cómodo Con este camarada Que no No tengo problema O sea No era así como que No Y hasta la fecha No tengo bronca No es así como que diga Ay güey es que ya estuvo una vez Y yo Él ya estuvo Él con mi mujer Tres veces Y yo una Y la sande contando O que tenga que entablarme Si me explico O sea que diga Ah no tengo Si tú ya llevas cinco güey Espérame yo llevo tres güey Déjame Déjame completar las cinco No para nada Entonces este Yo la pasaba muy bien Y a mí donde mi mujer Se sienta Muy cómoda y contenta Pues yo sin problema Entonces llegó el niño Me pidió permiso Le digo Si es sin pedos Dijo pues vete Y yo me fui a la barra A seguir pisando Y yo esa noche Dije Ah hoy es noche de peda O sea hoy Hoy no va a haber traveso Más que con la mía Al rato que me cuente O al ratito que baje Y la chingada Entonces Yo me Yo me despreocupé Bueno El chico baja Me agarra de la mano Y me dice Ya Ya hay permiso Dice que no hay bronca Que si tú quieres Este No hay bronca Me agarra de la mano Nos subimos a la A la habitación Pero se fueron a donde Al privadito O al general Al general Ah ya Es que ese lugar había Entonces empezamos Este Me meté Había Para eso hay música En la parte de Bueno Había O no O hay No sé Este En la parte de De arriba Entonces empezamos A cachondear A besarnos Rico Muy rico Cachondeo Muy rico Ya cuando estábamos Así como que Muy cachondos Pues agarro yo Y me le Me le No 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 Pero vamos a ver Por partes Hay que enseñarla Porque hay que decirle Que este es el tema Del tema erótico Bueno Se suben y se besan Está por hecho Pero cuéntanos O sea Como es un beso Así O sea Es un beso suave Es un beso Recio Te recarga en la pared Queremos detalles Cabrón O sea Ese tipo de detalles Besos suaves Como es un encuentro Cuando el marido No está cabrón Besos entre suaves Cachondos Y después Se van así Como que Calientes Vas a contar Que revives Ese momento Y nos lo vas a platicar Y olvídate del teléfono Besos así Ricos Suaves Cachondos De esos que Que muerdes el labio Te muerden Te dicen Que te desean Que quieren estar contigo Que Que te Que dices tú Te recargan En una cama Te recargan en la pared Te abrazan Te aprietan Fue algo Muy cachondo Que estábamos Cachondeando Muy muy rico Después agarramos Y él Me Me pon Me acuesta Me recuesta en la cama Y estábamos cachondeada todavía No había penetración No te había quitado todavía Absolutamente nada No Era un faje Muy rico En la cama O sea eran toqueteos Sí nada más Era faje O sea piernas Besos Besos Todo Todo así Todo lo que hay Pero que es todo lo que hay Que es todo lo que hay Me tocaba más Me besaba las piernas Me tocaba las piernas Las boobies Me 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 besaba Un rico De esos besos ricos Que dices tú Güey Con un beso me prendes Así rico Un beso Riquísimo Besos ricos Y me gusta O sea me gusta Esos besos ricos Que no No Que no Tiene O sea que Que en cuanto te besan Sientes Este Cómo se va subiendo el calor Sí Cómo se va a Cómo te vas prendiendo Y se va humedeciendo la parte De la entrepierna Me encanta Entonces Era un faje tan rico Tanto en la En una cama En otra En el tubo Este En otra cama Se me sube arriba Y me empieza a besar Me empieza a tocar Las piernas Las boobies Todo Todo el cuerpo Me lo empieza a tocar Y nunca Deja de besarme O sea Con Conforme me está tocando Las piernas Me está besando Eso es lo que más le prende Los besos Que no las vente Los besos Y me gusta Como besa Besa rico Besa Besa cachondo El cabrón Entonces a mí me gustaba Estábamos muy prendidos Cuando yo me Me volteo Y me le subo encima Y me la empiezo a mover Llega una amiga Y me dice Ah Qué bonitos se ven Qué bonitos se ven Este Haciendo el amor Y yo Cómo están Y yo Ay rico Cachondo Sí O sea Estaba emocionada Porque te estaba preguntando De cómo estás Y yo estaba así Con madre Yo lo estoy pasando Con madre Y le digo yo Ay no mames Qué rico Está riquísimo Y me dice Ah Entonces cuando dice Ah No Qué bien Qué bien se ven los doce Y yo No sí Ay no mames Qué rico Lo estoy disfrutando Y ella me contesta Sí Pues qué poca madre De los dos Y yo Entonces yo pensé Que Que era por Porque se le habían pasado las cucharadas A la chica Me estaba Este Haciendo ese tipo de preguntas Y me Me vuelve a contestar La están pasando rico Se están cogiendo rico Y yo sí No mames Está riquísimo Me encanta Coger con este cabrón Y me dice Me vuelve a repetir Que poca madre Tienen los dos O sea ya no Ya no verás Yo no lo tomaste así como Ay cabrón Espérame O sea Ya no es parte del juego A ver espérame ¿Qué te pasa? Le digo no O sea Nomás estamos cogiendo No pasa nada El chavo me dice No le hagas caso Y me vuelve a voltear Y me pone En la parte de abajo Y él arriba Y me dice No le hagas caso Y me sigue besando Me sigue cachondeando Y pues yo así como que Está loca No le hagas caso Y no le hicimos caso Vuelve a preguntar Y me vuelve a decir De verdad Que poca madre Tienen los dos De venir a estar aquí Y hacer lo que están haciendo Cuando están engañando A sus parejas A sus parejas Y yo Espérame Pero yo para esto No me bajé del chavo Me subió Porque yo me lo iba Así Me iba a levantar Agarró el chavo Se bajó Y me puso arriba Me senté arriba Me senté arriba Le voy a ver Espérame ¿Qué es lo que me quieres preguntar? Y te lo contesto Me dice Sí Que poca madre tienen los dos De venirse a estar aquí Escondiéndose de tú De tu De tu De tu chico Y el de su chica Que no se supone Que tienen que hacerlo abierto Que no tienen que estarse escondiéndole Para mí Para empezar No estoy en un lugar Donde estoy escondiéndome Su chica Yo fui Y le pedí permiso Él le pidió permiso A mi marido Y creo que no hay ningún problema De parte De ambas parejas Me dice No La neta Para mí Se me hace poca madre De ustedes Dos Que estén haciendo Lo que están haciendo Que los estén engañando Y que ni siquiera Tengan los huevos Suficientes Para decírselo De frente yo ¿De qué me perdí? A ver Espérame Creo que Yo le decía Al chico A ver Espérame No Creo que esto No está bien Creo que Ni la vamos a pasar Rico tú y yo Ni la chica O sea A ver A ver Espérame Me paro Y le digo A ver Espérame Necesito que me diga El contexto ¿Por qué vienes? Y nos Me estás agrediendo De esa manera Porque La agresión No era para el otro chico Era para mí Que estaba Engañando Engañándolo a él Yo no estaba Yo no estaba Engañando a nadie Ni la otra persona Ni el chico Estaba engañando A su pareja Siempre que yo Me subo a algún lado Pido permiso Y pregunto ¿Puedo? Si alguien Si su pareja Del chico Me dice No No tengo ningún problema Ni me voy a enojar Ni me voy a molestar En el que me diga Que no Entonces yo fui Y pedí permiso Oye Dani Este ¿Puedo? Y me dijo Si No tengo ningún problema Fui y le pedí permiso A mi marido Y me dijo Que no tenía Ningún problema Nos subimos Pasó todo rico Hasta que llegó La chica Cuando bajo Le digo Bajo ella No pero espérame A ver A ver Platica O sea Llega la chica Les interrumpe el momento Porque alguien Le calentó la cabeza O alguien le hizo creer No sé qué pasó No sabemos La verdad no sé Porque la verdad Es que eso fue Un calentón de cabeza Porque pues En primera A mi me pidió El permiso Y yo dije No hay pedo Y su esposa De mi amigo Pues ella también sabía Ella sabía perfectamente Que somos amigos Y que podíamos estar Ambos Sin problema Entonces alguien Como que le calentó La cabeza Se le pasaron Dos o tres cucharadas Y como que Agarró un viaje Y fue y reclamó Hasta la hora Hasta la fecha Pues no le hemos platicado Con ella No le hemos vuelto a ver No hemos platicado De ese contexto Y pues ya fue tema pasado Pero esa es la noche En que te Te fueron y te reclamaron Pero yo Lo que quiero saber Es que onda ¿Se acabó el encanto? O sea ¿Se acabó la fiesta? ¿O continuaron? ¿Se acabó la fiesta? En ese momento Por eso me refiero En ese momento Se acabó la fiesta ¿Se acabó el...? Me bajé yo ¿Te interrumpieron el palenque pues? Me interrumpieron el palito Después bajamos Bajo yo Baja mi amigo Me dice No negra Es que No tiene que ser así Ella está Se le pasaron las cucharadas Y que no sé qué Bajamos a calmar A nuestra amiga A explicarle El que no estábamos Engañando a nadie Perdón Bajamos a explicarle Que no estábamos Engañando a nadie Que no había problema Ella no lo entendió Pero Su chica Y mi chico Dijeron No hay problema No hay problema Súbanse ustedes A seguir este Lo que estaban haciendo Y nosotros Ay no No, no No estoy No es que estoy ofendida No Cinco minutos después Subimos Porque nos dio permiso Él O sea Es que bueno Yo ya no me acuerdo De esa otra parte Porque Él Él no tenía problema No yo no tenía pedón Su chica no tenía problema Me dijo No le hagan caso Ella está pasada La otra amiga agarró un viaje Este No sé qué pasó Ustedes súbanse Y no le hagan caso Pero bueno Ya la segunda parte Ya se las cuentas Este En otro momento Hoy agarraste práctica Estos videos son No son largos Son cortitos Que no No me lo quites Son para compartir Una experiencia propia tuya De cómo la viviste Cómo fue tu experiencia Cómo es que Sí Sí Hasta cierto punto Creo que no soy la única Divertida Y con anécdota al final Con su plus de Ay cabrón Sí La verdad Estuvo muy rica Pero Pues Hasta que llegó La chica Mi amiga Y así como que Ay Me arruinó el palito Te arruinó el palenque Sí Bueno pues ya después Te desquitaste Ya la pasaste La pasaste bien Es que Son muy bonitos recuerdos Hoy estaba Hoy estaba Hoy estaba viendo Hoy estaba viendo Este Varios videos Y varias fotos Negra Y recordar es bonito O sea Hasta recordar es Otra vez Vivir el momento Mi amor Si supiera Si subiéramos aquí Todas las fotos Que tenemos No son No inventes Son un buen de fotos Este Tanto de 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 verdad Las fotos Y los momentos Más ricos De una peda En el En el ambiente Swinger Ya sea En En bares En club En Caceritas Los más ricos Los momentos Más ricos Y Y dime si me equivoco Son Los after Cuando ya es Otro día After After Cuando ya es otro día Y sigues la peda Rica Si O sea ya no es Mal pedo Sino es Es que nunca Nunca es mal Nunca es mal No digas eso Porque se puede confundir Nunca es mal pedo Empiezas tú Cuidadito Empiezas tú Ordenadito Empiezas tú así Así maquilladita Este Todo bien Todo lindo Todo bonito Porque pues Oye es la presentación La noche va padre Pero Como en toda fiesta Pues estás buscando Interactar con alguien más Estás buscando sacar Tu mejor Tu mejor versión de ti Entonces sabes que no puedes tomar Más allá de dos Tres copas Porque si no Luego después Este Ya no Ya no disfrutas igual De la misma manera O Ya hablo como hombre Si yo me pongo muy pedo Pues ya después al rato Ya no hay ni reacciones Entonces Es donde uno anda cuidando Esos temas Yo por ejemplo Si sé que voy a querer travesura Pues no tomo O sea Si tomo una Dos tres cubas O luego voy con el Con el barman Y le digo Hey wey Este sirve una de las chidas Y ya una de las chidas Significa que es una mentirosa Y ya es pura agua mineral Pintada con refresco ¿Para qué? Para conservarme En mis cinco sentidos Porque de eso se trata Liberar la fiesta No de hacer un mala copa Sin embargo Con la amistad Con las que vas teniendo Con al final El after es diferente El after es totalmente Ya es con tus camaradas Cabrón Ya es con tus compas Ya es con los que Con los que te la pasas genial Entonces ya quedó Del otro lado La party De travesura swinger Ya quedó así como que Pues ya se fue la mayoría Ya te quedas con cuatro o cinco Al final Que son tus compas Y dices Hey wey Pues la peda La chela Gritas Cantas Lloras Chillas Wey Al día siguiente Te encargas de almorzar Wey Te bañas Te vuelves a echar otro palito Cuentas tus Más oscuros secretos Te cuentan los de ellos Entonces por eso es que Mi mujer y yo Que decimos Hey wey Las El after party Es más chingón ¿Por qué? Porque ya no Estás en pose Ya no estás cuidado Estás disfrutándote Ya no estás maquilladita Como mujer Ya no Ya el chico Ya no está Y todo tiene su relevancia Se puede decir Que en sus cinco sentidos Pero es De verdad El que La pareja que ha vivido Un after After O after La swingers es genial Es delicioso A mi Bueno esa es nuestra opinión Y de verdad Yo lo extraño mucho Esa es tu opinión No y lo hemos tenido Te digo Lo hemos tenido aquí en la casa Aquí los after Pues también son A lo mejor no los Bueno si wey Si lo vienen Hasta las siete Ocho de la noche Pero ya Pues ya la verdad Ya le tenemos un poquito De miedo wey Porque ay cabrón Este A los veinte años Ya cuesta Ya no es lo mismo Una peda de Que pidas a las Nueve de la noche Y terminas A las nueve de la noche Del día siguiente Y dices Ay cabrón Pero bueno Esta fue la anécdota De mi mujer Espero que les haya agradado La noche que le llegaron Y le interrumpieron Su palenque Ni mojo mi amor Este ya después Se compuso Gracias Este por Por vernos Apoyen Sigan echando ahí Su like Suscríbanse ¿Qué más? Dedito arriba Por favor Dedito arriba Dejen sus comentarios La siguiente semana Será una Tovia aventura La siguiente semana Será una Cambia la aventura No digas Porque no Ahí lo vamos No vamos a tratar De subir una Si yo me comprometo A subir uno Cada semana Este ¿Y qué tal si Nos encontramos Otra parejita Que quiere venir? Ah no 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 O sea me refiero No 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 me refiero A eso miren De todos nosotros Vamos a buscar Como lo hemos estado Buscando siempre Pues venir Este Entrevistas con Gente real Con chicas Con chicos Con la comunidad Las personas que se atrevan Y quieran Sí 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 Entonces este Pero para mantener Mantener el contenido Pues este Lo vamos a hacer De esta manera Porque siempre Lo hacemos una vez Al mes Porque es más complicado Encontrar algo Así me decía Oye ¿Por qué no subes Uno cada mes? Pues es que está bien Pelada hermano O sea no es lo mismo Sí cada semana Le digo es que es difícil Imagínate Todos los que han venido Con nosotros Yo les agradezco Infinitamente Que vienen Que nos platican Sus historias Pero dentro de todo Es una riesgo Es más yo me siento Sorprendido Del que vengan Y nos cuenten Sus cosas Y que se atrevan Porque no es fácil Cuando yo Tenemos muchas amistades Y cuando yo se lo menciono A alguien me dice No es que ¿Qué tal que mi vecina? Es que ¿Qué tal que mi mamá? Que mi tía Mi familia Mis primos Mis hermanos No 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 Todo lo hacemos Con discreción Entonces el que alguien Se venga y se ponga Aquí ante la cámara Es complicado ¿Sí? Eso lo deben de entender Entonces el hecho De que alguien se atreva Y no hemos repetido O sea si han dado cuenta No hemos repetido Pero a lo mejor En algún momento Lo voy a repetir Porque ahí traigo Unos videos Con falla y error De música Y con falla De error de sonido Entonces a estas personas Las voy a volver a invitar Para que tengan Su momento Pues con poquito Mejor De lo que fue El anterior Porque ahí hubo Detallitos técnicos Entonces voy a Voy a invitarlos Y a los que se vayan sumando Y se vayan agregando Así es que Muchísimas gracias Por estar con nosotros Gracias Y adiós Este es el de esta semana Los esperamos En la nueva Covacha Adiós